Bienvenidos al curso de técnicas de entrevista y observación. Es un curso de quinto ciclo y vamos a ver algunas características que nosotros vamos a poder desarrollar. Seguramente muchas veces habrás escuchado que cuando nos encontramos con un psicólogo nos preguntan cómo es nuestra personalidad, si podemos decirle cómo son ellos. Realmente son preguntas que nosotros a lo largo de estas 16 semanas vamos a ir resolviendo porque el curso trata de entrenarlos a ustedes como estudiantes en estas técnicas para poder darte cuenta cómo es la persona desde una primera impresión y cómo ir obteniendo datos e información de cada uno de los aspectos de su vida para que nosotros podamos ir concretizándolos a lo largo de una entrevista psicológica. ¿Sabías que nunca dejamos de comunicarnos? Pues es cierto. ¿Y que con una técnica adecuada podemos hacer un diagnóstico preliminar? Nosotros en todo momento comunicamos hasta cuando estamos en silencio. Las miradas, la postura, el cómo nosotros tenemos el cabello, el cómo escribimos. Estamos comunicando constantemente además de las cosas que estamos diciendo y cada una de estas características se van a ir complementando para que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico. ¿Cuál es la importancia de la observación? Dentro de una entrevista en sus diferentes campos, también lo vamos a ir resolviendo porque hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, dentro de una entrevista laboral, todos los recursos que el psicólogo utiliza para poder encontrar la solución a una problemática de la empresa, de la misma forma para el área clínica y para el área educativa. Entonces, ¿cómo influye el psicólogo entrevistador en el paciente? Es muy importante. Vamos a hablar acerca de las características del psicólogo o del entrevistador, el rapor que tiene que establecer durante los primeros minutos, la confianza, la confidencialidad, el secreto que tiene que guardar y cómo esto va a influir en disminuir los niveles de ansiedad que pueda tener el paciente cuando venga a nuestra consulta. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo conmigo, con la docente, Bueno, para que me conozcan un poco, mi nombre es Sara Isabel Moscoso Lullo, soy psicóloga con maestría en psicología clínica, con mención en psicología de la salud, licenciada por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, especialista en problemas de aprendizaje por la Escuela Nacional de Pedagogía del Perú y docente universitario de la carrera de psicología con seis años de experiencia en UPN Cajamarca y ya con dos ciclos dictantes en la Universidad Continental. Tengo especialidad también en la docencia de modalidad online, híbrida, plende y el adulto trabajador. Bueno, espero tener la oportunidad de poder conocerlos a lo largo de este ciclo y acompañarlos en esta aventura que consiste en poder darnos cuenta cómo son las personas y tener las técnicas apropiadas para poder nosotros ser buenos entrevistadores en nuestra área que es la psicología. Bienvenidos.